¡Ahí está! ¡Qué guapo, eh! Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe. Señor Alejandra y el señor Mario, las 4-0-1. Las parejas están cambiadas. Santiago y Alejandra, Natalia y Mario. Por despertarnos el resto de nuestros días junto a la persona que más nos quiere. ¿Vende de año ya? Nosotros no empezamos así. ¿Por qué a ti te gustó primero Natalia? Normal. ¡Año en bola! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! Yo no manipulé el destino. ¡Aguanta! Yo lo adapté. Ale, te has vuelto a quedar dormida. Ale, 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 ale. Pero tápate un poco. No desayunas conmigo. ¿Dónde está mi marido? Samaná. ¿Tú dormiste aquí? ¿Dormiste con Natalia? Sí, lo reconozco. ¿Para qué me hallaste? Se están pasando, ¿no? Dios mío, qué manera de pasarse en el nombre del padre, del hijo, del... Está convencida, está convencida de que su marido eres tú. ¡Ah! Este señor está diciendo que le tenemos que pegar otra hostia. ¿Qué está pasando? No. Gracias por ver el video.